Mae coño, vamo coño Vamo Que fue esto meo mae? Mae yo se lo iba a poner abajo Pero oye y se la puso al frente No se porque Buena meo Buena meo Eh? Ese mae tiene ahi Tiene que? Tiene mae? No pero ahi sacamos pila de punta No pero ahi sacamos pila de punta Te veo Diablo que malo ese vimeo ah? Que eso 2700 papi La puta mas buena Jajaja Mae se lo juro que con ningun equipo Haya pasado los 2500 Hasta hoy Ma nae mamaguevos Jajaja Jajaja Meme por lo miro te tiene que dejar Estar cagando su que ustedes que tal vez ve a un tigre al frente ahi Nada mas vuelven Y no Jajaja Mae esta esta asustado Estaba cagado Estaba cagado Es que yo cuando tengo gente viva Yo voy a pasar Pero cuando me quedo solo Cuando yo me quedo solo se mas mola aparte Que chelcha bro Que chelcha bro Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Vea Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ya voy lo que Ese era el c****** Es de la c****** Y que es lo que nos hablan ahora? Vamos a la vieja cumbia a venir otra vez Vamos pa allá, vamos pa allá Jajajaja Ahí vamos a ver si se muere otra vez Este p********* que el chaco del maestro vea tsm marc mangro ahora si no mamamos y apagar esta mansita tsm que vimeo pero ahora ya nos encontraron el lugar a pico con ese que va a ir a pico tu abuela yo voy a caer aquí porque yo no llevo yo estoy muerto que lo vayan sabiendo y que lo tengan pregüenza me envale yo hay gente ahi cicatriz con quien conmigo no venga quítate mi vida ahí coño vamos a recoger vienes para atrás vienes para atrás vealos allá en el cali hay que caer 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 se cagaron se cagaron se cagaron vamos a ver si podemos recuperar a cica ah no boto me cagico un pendejo yo llevo una calo pero si me sale alguien me copola tengo a cica agarre la vamonos vamonos de aqui vamonos de aqui tengo la cica tengo la cica ay mira materiales que abajo cicatriz fuera de aquí que ya te caen su puta madre cuántos materiales tenía 400 me voy a agarrar una llama a este playa por casa y volando picotazos una llama vámonos 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 chico madre me voy a perder esos materiales madre maricón de que material tu hablas madre si yo voy a revivir a cicatriz madre pero vamos a revivirlo aqui venga esta bien el que llegue primero que era un palomo que me va a arredar cabronota oh oh el revolver el palomo mas duro que hay si yo me lo de eso si yo me lo de eso si perro ay ya viste me sale un balado a so puta madre esto tiene un sucio de pica esta bien ah si el se encontré detrás de mi no verdad estoy ahí pero ya esperaba que saltara las balas pero bueno oh bala toma madre aquí viene gente aquí viene gente Para llevarla a mí, para llevarla a mí, saca las balas, saca las balas Te sentí el escudo de marica Te también, teniendo tu voz rota, a ti también Está ahí en el resto, está ahí en el resto Está aquí, está aquí, chica, está aquí Está pegando el mismo No, la buena está muerta, la muerta El otro, el otro ¿Cuál es el otro, cabrón? 29 de blanco, 29 de blanco, ahí Muerto Viene otro, viene otro, viene otro, viene otro, cayendo en el chico Le queré el escudo, le queré el escudo Yo maté desde aquí Vienen más, vienen más, vienen más ¡Ah, su puta madre! Yo estoy sin material, yo estoy sin material ¿De dónde salen tanta gente, brother? No, venían de abajo Está ahí, uno con uno curante por ahí, loco Maten noi, tú puta, matenme No en esa trampa, malcaribu Man, no tenía material para tapar una a mi no me cayo por atrás tambien mmm como le gusta a ti maricon fabilese fabilese con puta tortuga tope dimeo a quien que tu le hablas si a dimeo a esta tortuga carepicha que solo se me huele que a lo que es la leche? vamos a ir jugando arena a sopota esperate bro esperate apaga la luz cierra la ventaja dale volumen al radio que palo muere que va a matar a metro trauma no esta mal me tenia dos de material por que no pusiste dos paredes a la de uno? pero esta buena porque hicimos par de kill si? no te preocupes cuanta kill tu te hiciste? una diablo y rapido que esta entrando esta partida y que? rapido que estamos saliendo ah no eso si tambien por culpa tuya vamos a lukearnos bien madre a donde madre? vamos aqui a pelear esta vara que es la madre madre no me saca el fucking el fucking mierda eso me voy a tirar a veces la sacadora no me saca el mapa en el bus brother que mierda eso madre? a ver por que estas jugando contigo madre trate mal amigo porque entro de una vez tu vida me termina esta dame banda tu con el bigote de mierda esa dame banda es verdad dame banda la estoy haciendo directo dame banda con el no no huevo que no? pa gente madre madre no? no? no madre que adivine el personaje y entra tambien cual es tu id? cual es tu id? de aqui de de esta mierda casi de barato el pobre ah no? a mi me ha salido hoy y yo tengo de todo aqui dorado mira esto tia cuanta vaina dorada me ha salido mi para caberlo te cambio una tactica dorada tactica dorada? te pasa? te pasa? no te pasa? no te pasa un amigo te esta burlando eh? oh my god es lo que me aparejo aqui en blanco si le sale el pesado ahi me lo guardo no te guardo un pck son? no me respetan mas cara de verga este mas va por la maquina maldito chitorra, maldito perro si le agarra mas este perro ajá agáganme dios se toque mas estoy vuelto con un caballo vengo aqui otra maquina morada mirala casi me desmayo no puedo evitar la pista eso no aqui es la encerramada aqui hay una ponga azul mas de tic es que es un psycho timid encontre la deagle el perro tu no pega un tiro con ella ah aqui tengo gente ah no joda no joda bro no joda bro no joda bro no joda bro no se muera asi si construye la hostia eso es el atio un ma de peces no puede morir asi ah no como va a morir le voy a meter un digazo vienen el cable vienen el cable se devolvio el palomo se devolvio el palo se devolvio el palo no hay un medio aqui hay bandy mira pende aqui donde estan las bombas mas por ahi la marque creo que aqui esta mira aqui hay una ajaj aqui hay otra aqui hay otra de la otra lado doble con bueno yo me voy a llevar la laiga tranquilo Boku oh my god miren deja yo de copeta miren esa morada y me llevo una de oro la morada quien se lleva esa la morada mas yo llevo morada ya si que me gusta esa morada en la frente los balanzos me pego que me llevo la pom vale mameo si usted es una pupu una preña mela mas 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 hima siga jamoneada million mira una dorada de la laiga las pin bienvenido me salio la scar perro uui mas voy por esa no por eso yo no estoy usando esta vaina loco que yo no pego con ella ojale que es una AK ay si es una AK azul oh my god pero esta era mas de daño yo no veo nada, hay mirado uno aqui que hilo un que? un muñequito de esos por favor, déjame ver si quitan el bug de aqui aqui habia un bug, antes lo quitan si? ay no, no lo quitan mira esperan a ver si estaban mas mas no huevon, este huevon p*** de beche llega de una barba bro yo estoy un dichoso, lo que miren es el laca ahi, que bacano es el laca mas yo creo que su mas iba jara, no? que estan salgando me voy a llenar de materiales con este no podemos estar como bitmeo muriendonos tan rapido bajale al pedo, bajale al pedo yo tengo un trampolín pero subamos en este cable venga para que vamos a gastar eso? perdon no me la vida como asi? expliquense que yo no entiendo en verdad ya me perdien ya, me perdien déjame ver aqui paso gente mas verdad jajaja que estan pasando? ya estan pasando? no van a censurar el maldito canal ya estan pasando jajaja asopota madre estan peleando, aqui estan peleando donde? vamos, 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 vamos chicas te vamos a esperar a que le venga bien mea primero y despues vamos nosotros agarra los carplay tu tienes un escalador mio Coño, quítate de ahí, creo que estás cagado ahí como un bing bing Lo que es, esto no es lo material No Debe ir para abajo Aquí abajo, aquí abajo, vela, aquí abajo, vela, aquí abajo 23 azul No, si mi hermano le hubiera tirado yo le hubiera dado un fundazo Cállese, jablador Coño 23, está blanco aquel Hay un maestro, un heavy El mío, papi, es el mío Mamá, diablo, bien mío, tú eres un cacho, brother Y lo vas a rematar de una vez, Valdito Palomo De una vez, de una vez Bruto, y tú lo vas a rematar de una vez, no te dan la kill, loco De que la kill ¿Qué? Ojo aquí, ojo aquí Tengo que ponerme vaina primero Ojo aquí, bien medio, que aquí tenemos gente Sácala, papito, sácala, para que hablemos algo de una vez Yo tengo trampolín, ¿por qué hay vaina? No Ahí está, ahí está Está subiendo, está subiendo 32, está blanco, el del frente está blanco 39 es, le quité el escudo Puta, 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 puta Madre, uf, madre, madre Ven, ven, ven Espérese, espérese, espérese El del frente está el ETI Cicatriz, cicatriz, cicatriz 35, azul 35, azul Murió este Ahí viene el otro, el otro se ha tocado, el otro se ha tocado El otro se ha tocado Madre, este hijo de puta se va a ir, no me diga Aquí está, aquí está, aquí está Le quité el escudo 20, blanco 20, blanco 20, blanco Muerto Vámonos, 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 vámonos Ven, 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 ven Deck Espérese, espérese Poremí, grieta, ahí grieta, ahí grieta Ahí grieta, ahí grieta ает Grieta madre Yo voy a dejar que me mate esa mierda Deja tu mente duro más duro, que el diablo Que hay ahí bueno, nada Nada bueno Istintira, alt-a-a-a-a-a-k ay trevis me voy a perder a cicatriz así una parte de respeto ay dios tengo miedo tengo miedo y son dos a ver también yo voy a vivir a cicatriz en cicatriz te voy a vivir aquí aquí para que te vayamos a darle en el riff de una bebé oíste ahí está subiendo gente uy esta hora se va a poner yo voy a ubicarme bien está bien yo coge esta bomba de impulso con cualquier vaina y voy a ir a cicatriz y me voy voy a agarrar Jai yo vale vete ojalá todo me salga bien no vamos a manquear no vamos a manquear tengo miedo bueno bueno no le pare es que tengo más acá atrás loco cagate ahí cagate ahí también consigo la punta por campeón voy a bajar la cabeza un chinchin más cagate ahí un toque sin un toque sin cagate ahí Apaga la luz, cierra la ventana, dale volumen al radio, que los vecinos están pendientes. Ahí está bien mejor, es el tuyo. Yo voy ya. Cuántos puntos conseguimos aquí. Hay que moverse ya. ¡Opale! What the fuck. What the fuck. ¿A dónde están andándose? ¿Eh? 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 Yo muevo la cámara de ahí, a ver, la voy a poner por aquí y se mamo, ya. Se mamo esa mierda. ¡Vale, vale, vale! ¡Oh! ¡Gi-gi! ¡Big Mio! ¡Ahí, ahí! ¡Aroboy, aeropu, aeropu! ¡Pero dale un tiro! ¡Dale un por su puta madre! ¡Por su puta madre! ¡Tírenle, tirele, 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 tirele. ¡No lo dejes, tirele, tirele! ¡Ahí, ahí, ahí! Insiste en que sea eso 16 segundos. ¡Sigue tirando, sigue tirando, sigue tirando! Insiste en que, insiste en que, insiste en que, insiste en que. Pero pues ahí se fue, se fue, lo dejó. ¡Miro ahí, miro, miro ahí! Me voy Dale, le robo, al del robo ahí arriba, dale Al del palto de arriba le robo Espere, espere Voy a ver si puedo ubicarme mejor, tal vez pueda tirar Vea que el maldito Uy, chupi bloom, no, nunca chotando Sababas Yo nunca había matado a tres personas en haremos No te lleve, eso nunca chotando, así, en la leche Vamos a ganar esos puntos por camperos, los 30 también Pero vime, vete para el punto maldito Espere No sé, que si no es que ve a aquellos otros allá bien acomodaditos Ya Ahora me da Vamos, a ver lo que está ahí A su puta madre A que caer justo, pa que caer justo Te ha caer que nadie pasa, no te van a meter A 300 metros, 325 en la cabeza No sé, madre, me pega de ahí, y sabe que si no es que se se abandona No estoy hablando, que te agarras de ahí, y que madre, si me pega con ese sniper, madre, lo borro, agarro todo en la boca, eh A ver, pichado Vea, voy a hacer un toque, no tengo mucho material, pero voy a la vez No sé de nada, no sé de nada ¿Qué pudo? ¿Para atrás? No es que eso, nada más, hijo de ti, madre Que aquí tengo gente arriba No te lleves, porque eso no hace nada o no Oye, ahora han rotado, ahora han rotado Tengo mucha boca, nada más, ya Bága te chín de material, escrito Está bien Está bien Tiene que picar arriba, vimeo Brinca, cabrón ¿Quién es Gamer? ¿Quién es que te dice que es Gamer? Se curió, se curió, mae, está cagado, ya se cagó ya, ya se cagó Ya le metí un tembleque ya, no, ya ¡Dios mío! ¡Que te cobran! ¡Que te quiero cobrir, mae! ¡Se atrece! ¡Se atrece! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ven! Mae, se fue el otro, mae, ese era el punto que tenía que haber hecho, mae, me cago en la madre Ah no, pero era un otaku 7 kills, está bueno La leche, el pana de Cleo Lolito, que le decimos Lolito Es el pana de Cleo Esa es la leche, muchachos, tú no sabes eso, la leche, lo más duro es Yo, el trote me está invitando ahí, vamos a jugar un par de manos con el trote Y ustedes sigan jugando arena, inviten otro ahí Oye tú Oye tú Oye, muy normal, invítalo aquí Ah bueno Eh, un manco, manco, no sé Eh? Bueno Se me va a ir a pajearse, eh? Oh Masturbador como el solo, ah? No, 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 mae, me faltan Cuatro punks, mae Tú me ganes, yo me toco No, no, mae, ese es un Masturbador como el otro Masturbador como el otro Masturbador como el otro Masturbador como el otro Yo a jugar boca, me invito y ustedes están aquí Cómo así? Tú no apareces, trote Pero dice Mira, mira, yo no aparezco Y por qué aparecen todos estos panderos Masturbador Masturbador, tíreme, tíreme el líder, chica Yo, ¿qué es lo que llama hoy? Espérate, espérate Aquí, bro Te llama un par de partida Masturbador Masturbador Tiene que iniciar el trote, chico Porque este trote se sale Es el líder Él es el hombre del bigote Hay que salir Si, Masturbador Él es el hombre del bigote Es el pinaye Masturbador Hola, ¿qué tal? Si, el chico de la poesía Tu fiel almirador Invita a mi Masturbador Vamos, vamos para la arena Y aunque no me conocía Hoy es noche del sexto Invita a mi Masturbador, sí Yo, vamos, dí que lo que es, bro Dime a Masturbador Déjame jugar esta zona en arena Para conseguir los puntos que me faltan, mira Tú mismo ve cuántos puntos me faltan, bro Me faltan 3 para allá, para división 6 Viste a la vica esa El famoso Ronietto ¿Cómo así? ¿Por qué tú dices que es el chimoso? El chimoso es mucho, eh Y vamos, dale Pecadito vico de mierda Tengo arena Pero eso es normal Me faltan 3 puntos para división 6 Tú estás loco No estás loco Me faltan 200 Es decir, a matarse de ahí Otra vez a quedar en 500 Vamos a campear, vamos a campear Dale Hey ¿A quién le pasó el líder? Yo no lo creo Enric No, eso es en serio, chicos Después de tanta energía No, es una sola que vamos a jugar Más Warren Carcaño, bro ¿Por qué ustedes se ponen esos nombres así? Pónganse nombres Por los nombres que uno se conoce Ustedes, mi gente Porque, diablo Warren Carcaño, bro Cuidado Él tiene su loco Él tiene que ser loco Nada más por el hombre Él tiene que ser loco Vamos a darle, vamos a darle Más 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 Mírenme, más 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 Te toques 4 kills 10 Tontos a los 20 más está pero la chambita la vara el mal si llora pero porque el mal llora tanto más ya vamos a llegar a los 3 mil puntos maricomis papá no es espectador de venda y estamos coronados ya oíste ya estamos coronados vea trote la tarifa suya son una kill una kill una solita cuando vamos a caer cuando vamos a caer vamos aquí de nuevo vamos aquí de nuevo ahí es que nos van a enterrar ahí es que nos van a enterrar a nosotros déjame este cambio de la mano que ya hemos perdido la ciudad ya perdimos ya ya se mamo esta vaina ya ya bro desde que me meo entra ya se cagoto no me meo eee tu leíste que me meo esta que no coja esa oíste me meo esta que no coja esa ya por loco yo no voy pa allá 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 ni verga venga ni verga venga no llega tuve como yo voy hay un maicon la segunda temporada no mames puta madre me caigo maestro no 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 pero el tipo tiene que estar salvando al pana del hay van los otros Diablo, 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 vienen, 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 yo voy aquí, no me muevo, los tengo todos encima, loco, que pido, yo sí voy a la que tengo gente, ay, me madre, que gente, cojones, chico, ahí lo veo brincando, este maricón, vealo, me va huyendo mal, pendejo, yo quiero, que yo voy corriendo, dice él. Córre, pretendí, dígame, dígame, que caruco, ay, ya me meo, ya me meo, saigate, espérate, espérate, remate uno aquí, pero eso no era mío. Bueno, 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 andé, diablo, estoy para que los remate a otro. Diablo, no, que era de otro. Tenía la misma ropa que yo maté, con esta bala. Váyase, chico, váyase. Váyase, está loco. Ya, chico, tumbó. Chicos, pero tan feo donde yo estaba, loco, donde también mi vainita, loco, yo le di a dos. Oye, a dos le di yo ahí. Que fue el que revivieron. Buena, 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 buena. Vamos, vamos, vamos. Va a seguir, va a seguir, va a seguir. Vamos, vamos, vamos. Váyase, coño, fonde yo estaba, mejor ya. Váyase, pendejo, pendejo. Váyase, pendejo, tengo que chupir plum, ven. Péguense, péguense. Claro. Si no pueden, no, si no pueden, no, se van y ya, pero. Oye, están en la puerta de abajo, de ahí, oíste. A mí no me interesa, yo tiro toda esta mierda. Ahí abajo, chicos, ten cuidado. Mira, mira, ahí, ten cuidado, que tenía trabajo. Voy a entrar con la minibum, voy a entrar con la minibum, vuelto como loco. Vámonos, 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 ven. Que quiero un minibum loco, ahora, quiero un minibum loco, ahora. Vamos, 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 aquí en el cable, el cable, el cable, el cable, el cable. Le echamos dos kills ahí, dos kills. Sí, faltan dos kills, los 60, ¿verdad? Diablo, coño, reviví en el que yo tumbé. Eso no es nada, eso no es nada. Lo que ocupábamos era un pum pum pum, véale, digo, el aquí. Gracias, señor, gracias, señor. Ta, 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 tra, ta, 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 pum pum, ping, pan. El que necesita es material, perrillo. Sí, una llama sería genial, vamos a pico, vamos a pico, vamos a pico. No sé, madre, con la minibum, madre, no lo dejé, pero ni sentárselo. Vimeo, ¿tú tienes M4? No. Llevo una escopeta, una de... Yo tengo una, tengo una para ti, tengo una para ti. Tome, le voy a dar esto, porque yo ni lo uso, mamá, tome. Primero me da una embolia, de momento, yo pongo el rapito. Le da una embolia, dice él. Bueno. Madre legal, man, es un derrame, de verdad, me da un rapito. Ay, ay, ay. ¿Tú tienes la tarjeta? ¿El Psycho, no? Sí, yo la cogí. ¿Lo dejamos ahí o no? No, el vio tío, 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 tío. Tío, mi hermano, hijo. Tío, vuelve. Vamos, soy el Psycho, ya. Psycho, ¿no me traigas de nada? Tien, mira, mini aquí. Venga, 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 aquí. Llevo una Psycho ahí y le voy a dejar. Claro. Ah, este es un M4, yo también hay un coste de verde aquí. Aquí hay para que se llenen. Ah, pues dale, entonces, yo llevo esto. Uy, aquí hay una tática azul, pero como llenen. Tata, hola. Aquí hay una de estas, de las mejores, vea. Sí. Me la llevo. Me la trapo de la mini de ahí. Diablo, pero el Chico dejó una de oro ahí. Sí, sí. Un amigo. ¿Dónde fue que tú dejaste el M4? Mira, la bolita del diablo. Madre, vea, agarramos aquí la vara de hielo y le vamos por la grieta. Vámonos, vámonos. Tú, 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 dora. Mira, una Green Pump, aquí una Pombel, loco. Madre, salimos de ahí como los grandes, déjeme decir. Como los grandes pendejos. Dígame que hay grieta, por favor. Madre, no le creo. La usaros. Madre, pero como que ahora vamos al revés, porque por ahí no, eh. Hay Dios mío, yo me escucho que el atleto todo maldito. Ay, que aquí hay un alquete, una vaineta de la que hay. Hay una patineta. Ay, San Ramón, ya que metemos bonco. Madre, va gente aquí, madre. Qué pichazo, madre. Qué pichazo tenemos que ser. Madre, si le llegamos. Qué es lo que tú dices, que yo no respondo qué, loco. Es que dime tú, no estás más atento en los comentarios, mala mía, bro. Mala mía, mala mía, mala mía, mala mía. La policía sin a su madre. Mala mía, mala mía, mala mía, mala mía. Madre, si estás haciendo directo, madre. Qué buena nota, madre. Jugamos bien esa vara. Qué buena nota, mira la tormenta. Madre, es que usted dice que va a ser directo, madre. Y ya se manquea todo el equipo. Por eso yo no te digo. Ahora estoy presionado, me caigo, me caigo. Ay, cáete ahí, maldito. ¿Tú tienes venda, vimeo? Va a tener nada, ni vergüenza, no tengo nada. Yo sí, verdad que estoy lejos, muchacho. Pero por suerte tengo vida. Madre, allá hay una escopeta de la basura. Voy por eso. Me vale verga si me matas. Me va a salvar, entonces. Vale verga si te matas, mamá, corre. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Allá vamos. Ah, corre. Te está levantando a mí, maldito. ¿Va para dónde? Viene, chico, y pierna. Mamá, huevo, ¿para dónde tú vienes? Corre, maldito. Qué hablo, coñazo, coño. Hombre, no. Es que yo vine con este muchacho, coño. No sé, pero usted, no sé. No sé, está otra vez. ¿Y los chupi plums, mimeo? El malo de homie. ¿De dónde te crees que yo estoy llegando? Ay, mi madre. Vamos a la grieta, vamos a la grieta. La grieta del culo tuyo, maldito. Tú no ves que estamos muertos. Cállese que nos doy un. Apuesto que vamos a la grieta. Y allá hay un tín que no está esperando. Lolito, Tifu y Ninja. Vale, peor que es la vida. Y Buga. Ahí va a poner el cuadrón y el trío. O sea, mamá, Buga yo me lo estoy cuidando. Es que hay una de esas, la Hedges. Es que Buga nos va a juntir. Una de esas, la Hedges. Es que hay una, aquí hay una, aquí hay una cojata. Venga, siempre aquí hay una. A su puta, madre. ¿Tú crees que yo me voy a caer a Paraguay? 6.000. Este, mamá, está fumado de droga. Ya me voy a dejar esa barra. Deja la droga, aquí hay dos botiquines. Uno va a sumar algún bidón. Ya empezó otra vez, ya empezó la barra, vengase. Espérate, que tengo dos botiquines aquí. Déjame coger el bidón. Están peleando, aquí está peleando. Vámonos conmelo, 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 conmelo. Oh, sí, es dos. Tienen eso, tienen eso, tienen eso. Por qué que ha dicho eso, tío. Se envaló. Se están envalando, madre. Tienen razón. Más, brinca tú, maldita. Le tiré, le tiré, vámonos. Le tiré, vámonos. Le tiré, le tiré, vámonos. Vámonos, de verdad, sí, vámonos. Sí, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Bueno, 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 vámonos. Bueno, corre, que si no corre, te corre. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, tírales. Vámonos, tírales. Tírales, tírales duro, güey. Ah, sí, oh, sí, que me siguen dando, me siguen dando, míralos. Oh, my God, oh, my God. Loco, estos tienen apetito que tienen. Ay, ay, ay. Tírales, mi gente, le llevo compañero, ¿oyeron? ¡Tú maldita! Vime, me voy a meter abajo en una de estas casas. Me voy a meter una de estas casas acá abajo. Vime, baja, vime, para acá. Espérese, que aquí me encontré un medkid. Sé que lo voy a desperdiciar. Oye, oye, ¿quién usted tiene una buena escopeta? Porque de verdad que llevo... ¡A la más bajito que yo! ¡Del diablo! ¡Del diablo! ¡Aquí me te metas! ¿Tú quieres que me tire contigo? ¡C***! No, no, se fue un balbarco, se fue un balbarco, se fue un balbarco. Gracias a Dios, aleluya, gracias a Jehová. ¡C***! ¡Mierda, mierda! ¡Me dio uno de que hace el diablo! ¡Sí, pues voy para allá! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde tú vienes? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para acá no venga, trote? Que te lo viene recibido aquí. Tengo dos de impulso para salir huyendo. ¡Dame una, manito! ¡No te digas más! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Este madre lo está apuñaleando, beba! ¡Tieres al costado! ¡No los dejo yo ya! ¡Es que ahorita hay que verme ahí con un tiro! ¡Pum, pum! ¡Y Rimeo, me va a llevarme la cosa donde va volando! ¡Mierda, mierda! ¡Con este que le dije que cayeron! ¡Ahí está, Rimeo, ya! ¡Tomó división 6! son unos sinvergüenza de lo que somos mira ahora, mira la zona aquí en robo, aquí en robo que bueno mira en la zona, mira en la zona mira en la zona, mira en la zona yo la tengo, yo la tengo vámonos, mira en la zona está bien está bien, está bien no dije nada, está bien está bien el palomo, 2.825 este, pero volando yo tengo 3.000 3.000 ven para acá, si no te dijeron que había gente ahí se le dio a la puta se le dio a la puta yo me voy de equipo que perro me meto aquí me meto aquí yo no puedo hacer trampolín que ellos me pusieron yo me fui ahí los viro muchachos me fui, hablamos el martes a su puta madre, aquí también hay gente que mierda yo tengo chiquitlum yo tengo chiquitlum, chico, vengan para acá mamá huevo, que chiquitlum del grado se mamo el trate se mamo el ruidero me va a hacer loco ay, me voy a sacar el aire me voy a sacar el mcito no, 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 no mira, mira, mira que iré para acá, iré para acá trate, 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 trate trate, mira trate, 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 no sigue trate, no sigue diablo, lo metiste a la granada y no sirvió para nada jajaja dime dime, me ponte de campeón, me ponte de campeón yo estoy aquí parado, está bien? caramba te poned por ahí maldita ya que no me vean, que no me vean mi meo tu tienes chupi plum mi meo tu tienes chupi plum mira mi meo con chupi plum chabros pico tuyo morimos a la hiela aquí fue que cerró la partida de ahorita y yo iba cerrando el culo ve mi meo que te dejé allá una m4 azul es verdad mi meo yo te dejo un nervio pesado dorado y dos de 50 no te dejo cuenta ah no que buena esa construcción cayéndote así no gata mas materiales tu que no tienes gata mas gata mas becky yo estaba full yo también loco yo tenía hasta mechar loco yo estaba full de todo mira ese trope y aprovecha y mata los que están abajo tenia 6 mil quiero botar ese palo seguro yo vaya recoger a mi jajajajaja donde están vaya 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 viene volando ese perro ahí vamos a los 8 bolas ay no lo hay en 280 ahí 290 por ahí loco si es que tu sabes el control aquí vamos a hacer el maje loco buscate los materiales tu estas feo ay no eso yo se que estoy feo loco ay maje no le creo ah no lo mira un iconic perro solo falta que caiga aqui un si se ha vuelto a parar la cabecita la cabecita a cuantos metros tu estas? para decirte si le dan la primera o la segunda línea no mames tuve mal caos primero cuando tu veas cuantos metros esta a la verga mas ese mas no me puede ver porque si no me exploto adiós oh my god oh my god oh my god si me atacan Uyuu si me atacan Uyuu ah no que bella invitacion mamieo oh my god dale ma no se deje no se deje ma no se deje si me van a caer si me van a caer no se deje no se deje NO curate vimeo curate vimeo rumpi rumpi que esta vimeo y dale la cabeza mirele vimeo ay coño ay coño ay mirele el nombre ¿Qué? Ustedes se ven en el Mungral Tu papi Te quiero No la pierdan Pendejos Team Good Que es lo que es? Invíteme, que es lo que es? Venga a jugar, ven ¿Cómo así que has hablado de qué, loco? Tómela, papillo Me dieron Veinte mil pavos Pongámoslo normal, loco Es lo que te pueden dar No, blotazo Pongámoslo normal, invitan a alguien ahí Vamos a invitar a esta Maudis invitándome Lo invitamos Invítalo Que cojones, madre Cuidado Voy por café de nuevo Voy por café Es verdad, y los Chupi Plum, ¿dónde están? Ya no me voy a hablar, que hablan de Chupi Plum Ya no me voy a hablar, que hablan de Chupi Plum Jajaja Lo que tú quieres está diciendo, no hay info No está... Estaba cagando, coño Es un grandísimo Lo voy a darle y todo Vengo ahora Vete a limpiar Jajajaja Sobota madre ¿Te digo por quién no matan? Por vimeo, loco Trate, pues yo me voy a ir con un skin también que sea fea como la tuya Oh, pero dale para allá Oh, pero dale para allá ¿Cómo así? Espérate, espérate, espérate ¿Cómo así? Desemprende ¿Cómo que fea? Tú no puedes decirme así Sí ¡Demonios! Cala, 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 guau Pero ustedes están jugando violento Eh, sí, me eché agua, 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 agua Y se debe hacer bajo mierda, se echó agua, la madre debo bajo mierda Sí, un muchacho que tiene las uñas tarargas, se le queda toda esa vaina Y ahorita está él comiendo así como que nada pasó Trote, cállate Jajaja Loco, yo estoy a la escuela hoy y me corre corté las uñas Jajaja Te lo siguen en el colegio Se le dejó la mierda en los ¿Y quién soy yo? Está bien, me la voy a poner ahora, bro Me la voy a poner ahora Qué cojones, mano, este ticket Coño, pero tú no puedes borrar, devuelve el bigote ya Si yo pudiera, lo te hubiera devuelvido ese año, mi loco Y tú no tienes la vainita todavía Qué vainita, bro Los tiquesito ¿La de quién? Los tiquesito, tiquesito, tiquesito ¿Tiques de qué? ¿De un bus o algo así? No, para ir al mal a buscar el mal caribe ¿Será? Coño, ¿es verdad? Y los chupitún, que lo que con los chupitlún Me quedé esperándome un chupitlún Aquí, aquí me seco yo esperando el chupitlún Loco, yo tengo un panita Que tiene la renegada Espérate, bro, espérate Me la voy a poner Espérate, bro Espérate Caballero negro ¿Y vos a mí? De todo Uy, juega un chico, papá A los dúos me dice nada más Déjamelo a mí ¿Y yo como así? Sí, seguro se lo van a dejar a usted A un palacio Y ya lo vi Se lo lame Al dúo Madre, se jugearon los puntos, madre Voy a ir a matar gente Dile que fue contra mí Ahorita te matan desde que caigan y desde que mandan los puntos No, no, los puntos no se los quitan Déjalo ver A ver si se asusta esa perra Dale trote, que es la casita mía Ya lo vi, ya lo vi Pendejo Si hable de tipo que es Como ladrón Yo espero que tú hagas algo y tengo la pistola que robaste Hubo otro que se metió de ustedes aquí también Ustedes como ladrón Sí, entonces yo es el tipo ¿Y qué es lo que él hace aquí? ¿Tienen armas? ¿Tienen armas? No, no, no tengo, si tú puedes me dar una pistola Venga, tome Voy, 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 voy No sea paloma maurdi Este maurdi es una rata de caño Dame, dame, dame Suelta a lo que sea Un pedo Dime, pero tú eres mami y el di con armas Vamos, vamos En la casa de gente En la casa, en el granero Están abajo, están abajo Mira este No importa, está bien así Ahí van, ahí van, ahí van Vamos, vamos, vamos Ahí va el llavero suyo, chico Ey, coño Ey, coño, mamá Ey, se me acabó los materiales Corre, se lo entieras Me metí en el monte Me metí en el monte Nooo Yo he jurado aquí tenía la vaina esa, loco Paquito yo muy del diablo Por eso voy a los lados Los lados Ahí, ahí, ahí Atrás, atrás Pero vale, maldito Echa pa' allá, que yo te digo Métete ahí en el esquina Pégame, maldito Yo te digo Ahora, ¿dónde está Mautis? Ahí va Molido Molido Mierda, va gente, va gente Prepárense Pero what the fuck Ya, ya está, ya atrás Es poniendo a tu Poniendo a tu Poniendo a tu Estaba ahí Es un Es un Loco Están atrás Bum No tiraste ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? No tiraste A ver Como es a Barney Todo el escudo Que el barate Mira, Maudy el diablo ¿Por qué tú no dejaste solo ahorita? No, porque yo Le iba a poner Chico Rap Vea, él tiene que andar con Chico Rap Porque sino él No, pero Tú me lo llevas, tú me lo llevas, loco Tú me lo llevas Él ve que Memeo y yo estamos Te pasaste, Lenche Te pasaste Pero que yo estoy peleando de ese rato Venga, jabladora Pueblo, está peleando Yo lo vi Estaba peleando, yo lo vi Mamá ñembre, vengan ustedes a jugar, mamá ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡Coño maricón, dígale! ¡Mamá huevo! Me decida yo un pico Un pico Presentable para él, yo creo que es este ¿Qué le pongo? Nada como el mío, véalo ¡Gratis, vé! ¿A qué hora qué, bro? ¿A qué hora qué? Empieza el torneo ¿Qué torneo? A las 7 ¡Oy! No, pero él quiere saber Dile a lo loco ¡Ay, no hay torneo! Chicos, la que la estaba viviendo ya No hay ayuda, ¿paya? Mira, el 28 y el 25 yo creo que hay ¿Torneo de qué? Y hoy estamos a 23 De trío De la choppy plum ¡Uy! Madre, sí, ya estamos en 4.500 puntos ¡Mira la jugabocca! ¡Bugar me llegó a los 10.000 puntos ya! ¡Bugar me lo puse! ¡Eso es verdad! Pero, ¿y qué fue? ¡Dávenme algo! Las bolas de computadora son duros, muy peces ¡Uy! 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 Pregúntale a chicos, ahorita estábamos jugando con el de computadora violenta, ¿verdad? Chicos, ¿tú sabes cuál es el que más tiene seguidores? ¡Uy! 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 Hey, dije que le bajan al robot, pero que háblenme de eso Dije que sí que le bajan al robot, pero, 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 pero Muere más rápido, le pusieron 2.5 de vida Ma Sí, pero muere más rápido ahora Dipara menos, vaina, eh Le van a poner 2.5 de vida y va a morir más rápido, maricón El robot ¡Pero por eso! ¡Sajaroso! ¿El robot es de nosotros? ¿Pero qué más robot soy yo que otra cosa? Yo soy la máquina ¿La máquina de qué? ¿De cotorra? De pajeándome ¿La máquina de helada? No, no, eso sí La máquina pajeándome Eso sí, ma, eso sí Yo no tengo tanta cotorra, como tú dices ¿Oí? ¡La máquina de cotorra! No, la verdad, yo no tengo cotorra Psss, mucha cotorra Yo no hablo mucho ¿Tú sabes que el que, el bueno no fue, el que está bueno no fue Máquina de oro, máquina de oro Máquina de oro ¡Súpera! ¡Va, el lóndeo, algo ocupe! ¡El otro se mandó! No había nada Diablo El tío Palumbre Diablo Lo jodí Oye, callí allá mismo Una teletransportación Es más amor El ladrón es así No, el ladrón es así Después que se parte la pata, quizá ahí me caí Loco Como toda una bomba De que esto es un balón Que no te hacen daño Yo vi un subfusil, creo, ¿verdad? No se quiebra las patas Si viene una copeta, más o menos Yo vi una De la que tira más rápido que él le habla Lo que me voy a encontrar Esa mierda Esa mierda Vamos, chicos Allá hay una llama, pero es mía Márcala Márcala Cual llegas de primero en esta vuelta Madre, si usted agarra esa llama Maldita, como vamos saliendo Lo voy sacando, una vez No, te la llamo, te la llamo, te la llamo No te la llamo Vamos a correr, coñazo ahora Diablo Mi picha madre, yo la vi primero, no sean así, o bueno emen el metal y se meten el resto en su culo GG, aquí vamos a estar partiéndole entre toditos, coño ¿Dónde están las malditas llamé el diablo? ¿Por qué es que llamé el diablo que está la bebeta? ¡Ay, pírala ya! A ver, ahí tengo trampolín diablo, no tengo Dios, qué ojo, papillo Prepárense porque desde que yo la vea ¡Ay, no le tiren! ¡No 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 le tiren! ¡A la chiquita! ¡A la chiquita! ¡A la chiquita! ¡A la chiquita! ¡El diablo! ¡El metal loco! ¡El metal a mí, madre! ¡Chico Ra se lo llevó! ¡Dame, Chico Ra, mi bomba! ¡Aquí estamos llevando! ¡Aquí estamos llevando! ¡El metal es material, madre! ¡No se va a abrir, madre! ¡Te voy a madera, mera! ¡Ah, no! ¡Evo lazo! ¡Me la llamo, Mauli! ¡Las de que se lasta a todas! ¡Cuda! ¡Cuida si lo matas, maldito Mauli del diablo! ¡Ojalá le den la boca para recogar los materiales! Yo tengo una barra Aquí está Nubi Nubi, Nubi usted que anda ahí robando, echa de esos duras como ciento minutos Nubi Vamos a echar 1v1, ven, da cuenta Cuando usted quiera podemos echar 1v1, dice usted Venga, vamos Chico, voy a poner creativo otra, carácter Aquí hay otra dedicación Venga, vamos, Nubi, venga, ponte una gift card de Dijven ¿Qué hay en este terreno? Y si me la apago, Chico, ahora te va a dar mi cuenta Chico, ahora tiene mi cuenta, te la va a dar ¿Qué cuenta que tiene? Me vergüenza Y tiene más hueco de la tuya, yo vi una puerta No hay ni vergüenza lo que tienes ahora No hay ni vergüenza lo que tienes ahora Cállate el trote, que no fue consigo que hablar Si Bueno, lo que es Penny vergüenza no va a la cara a matar a la tormenta de nuevo Ok, yo voy jalando ya Toma tu pez, diablazo, déjelo a la... Diablo, ¿qué fue lo que dije? Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¿Qué es eso? 200, man 200, man 200, man 200, man 200, man Chico, mira, 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 te voy a mandar un cáture, yo no voy a dar una mentira No te lleves, mae, mae No te lleves ese aqueroso Diablo, este chico rimbolo con el cual era tu mamá y mamá Mira una casita al revés, ay, qué linda El revés lo voy a dejar la tormenta ¡Coño! Si sigue ahí A mí no me mande, buena mierda Y se cambió, y se cambió la bomba de pedo y me mató Está bueno, tenés que despopolate la vida ahí, maldito Por el psycho Madre, yo escuché a alguien aquí cerca, man Yo, loco, era yo Después que este coche te vibró, era yo Ay, ¿qué es lo que? ¿Tú estás metiendo algo que vibra por ahí? Sí Es un huevo eléctrico Papi, ¿te gusta una chapa que vibra? ¿Te gusta? El siguiente jugador agregó un jugador de los no sé qué Amaldys y sus amigos raros ¿El qué? Tengo laca ¿Qué, Amaldys y qué? No, me están llegando mensajes Un jugador envió una imagen de no sé qué Amaldys y un poco de pajeros ahí Amaldys, mira, deja de estar mandando fotos en Coerio El vaina sí, Amaldys Loco, mira, Nicol está ahí Yo le quiero hacer su corito a Nicol Entonces, cállate Amaldys que ni Bim Bim tiene No, es que por la apariencia Por mi enana, por mi estatita Compa, tiene novio, tiene novio Tiene novio, respétenla Está casada, está casada ¿Quién? Arrepiéntete ¿Quién? ¿Quién? Yo al otro ¿Quién tiene novio? ¿Quién tiene novio? No niega que es un niño el maldito Coño, loco ¿Pero dónde? Amaldys ni se le para, eh Yo necesito una maldita competencia Déjame que yo encuentro una en esa mierda De nada seguro se pajea mal que Jay Está hablando de paja Espérate, espérate JC, ¿Quién dice que es malo pajea? ¿Usted no es pajea? ¿Cómo así, bro? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Que echaste 1v1 con piagra y qué? Ajá, ¿y qué? Le dio en la boca ahí ¿Y qué? ¿Que a Maudy tiene un domplín? Ey, güey, 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 güey No, 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 no ¿Qué pasó? No, fue por la operación La operación fue que me dejó así No sé yo qué quiero porque yo no sé No sé yo qué quiero porque yo no sé Ay, qué pique Que pique Ya, no, chico, no, no, no No me voy a buscar él Yo voy a agarrar la grieta en nuestro Ya no, no vuelvo a jugar con ustedes, vale, ustedes me asambulen. Un alpón, baby. Yo tengo esa misma mierda, yo creo que tenía su árbol. Yo dejo una tática azul allá atrás, acuérdate que estoy detrás aquí una tática azul. Eso es puta madre, me están tirando pegos. No quiero táticos, no quiero táticos. Yo me fui en la grieta ahí en los vidrios. Vaya con Dios, bien menos bajo a nalga. Yo necesito bala, loco, de escopeta. Vimeo, mira el mensaje que te mandé y cállate. A mí no me está mandando pipí de ahí. Me está mandando el bim-bim, vimeo, por favor. No, era bala, para que veas que yo no le cogí bala. Vimeo, por favor, vimeo, deja que él te mande la foto del pipí. No, no, no se ve. Del Don Plain. Del Don Plain. No, lo voy a poner así en Facebook ahora, Don Plain. Dígale, llame a banda. Llamado de Don Plain. Llamado de Don Plain. ¿Quién de coño, bro? Llamado de Don Plain. Llamado de Don Plain. ¡El diablo, coño! ¡Corre! ¡Corre, Beato, corre! ¡Corre, Beato, corre! ¡Corre, Beato, corre! ¡Corre, pero está el diablo! ¡Mira cómo me dejó este azaroso, 23 de vida! ¡Corre, Beato! ¡Corre! ¡Corre, Beato! ¡Corre, Beato! ¡Corre, Beato! ¡Corre, Beato! ¡Corre, Beato! ¡Corre, Beato, Beato! ¡Corre, Beato, Beato! Hola, Brenda, hola, 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 hola. Yo tengo para que se escude. ¿Dónde están? No sé, bro, no sé. Pero... ¡No la ponga, no la ponga! wey 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 no digas asi no digas asi como asi bro ey te pasate ahi lechete pasate hay una llama una llama perro una llama vea su puta madre dime una llama ma igual dime algo man esta sinvergüenza diablo chico ahora se ha cogido toda la materia de hermano dime una llama voy por ella voy por ella voy por ella esta aqui esta aqui mismo eso me gustaría dar un francazo me meo me meo ya veo aqui hay una AK azul que la quiere yo como el mar yo te doy un M4 azul tu que tu no se usa la AK jama la AK yo tengo M4 yo tengo A mas jodido yo estoy dependiendo de jugar con ella por eso ah no entonces no se le de mira una vela entonces eso fui yo que la solte no tenia la bala al lado como lo haces tu ah no yo pensaba que era esa cheiro leos tiguerias donde estan recomiendo que era este cheiro diablo nhuil mira lo que tu haces ahora diablo hei hey 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 con plinc no le pasen condomin no se pasen el mal Ah, Maudi, y para tu hacer pipí, tu hacer pipí normal. ¿Y por qué dicen que per... Dime, mae. Venga, chico. Dime, dime, dime. Pues tía, diablo, maldito. Dame venda, chico. Pero, ah, porque yo cogí una llama, wey. Una llama que yo cogí. Mae, mira, es que pipí, mae, mira, es que pipí. No se lo tire, no se lo tire, espérate, no se lo tire. Tíreselo, tíreselo. No, 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 espérese, pendejo. Ahí me el diablo, chico, el diablo. Ahora sí, dale, pues ya. Tírate, tírate. Güey, ¿tú no voy a llevar este lance granada? Tú tomas esos musis pequeños. Toma, toma, chico, este, que yo sé que tú lo usas. Tengo un sniper dorado. Mira, gente, aquí hay un robo a puta madre, a su puta madre. Hay un robo ahí, se chingó, se mamó, wey. Se mamó, yo me voy. Se mamó, wey jalando. Yo tengo trampolín y tres bombos para embalarme, así que se mamán. Oye, oye, ¿quién tiene bala de misterio? Tú tienes más, tío. Ah, I got it. Tengo dos, yo tengo dos, yo tengo dos, yo tengo dos. A ver, cuando... Tira, 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 que yo estoy mamón, estoy atrás de ti. Se mamán, se mamán. Espera, coño, suelta la vaina y así. Se brota aquí, bro. ¿Cómo que saca ese robo de dónde? Ahí viene el robot, el robot, el robot, el robot, el robot. ¿Dónde está, ma? El doble, papillo, el doble. Está ahí. Tírele, maricón, tírele. Le di un laipazo al robot. Meme, no te me despegues, que yo tengo trampolín. ¿Quién va a ir a su abuelo? El diablo. Se fue volando el maldito robot al mismo momento. ¿Este está matando con alguien? Vamos, vamos a llevarle. Ey, ey, con severo no, con severo no. Con severo es Gothen. Gothen Clan. Cuidado, que Gothen tira a Kamehameha. Oh my god, mira, ese va volando ahí. Ese bolito. ¿Quién eres, tío? ¿A quién? Llegámoslo, llegámoslo, chicos. Vamos, vamos. Asegurámoslo. Váyanlo, se bajó, se bajó, se bajó. ¿Dónde está? No se bajó, no se bajó. Se está matando con alguien. Vamos, 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 vamos. Voy, voy por este maricón. Mátalo. No se deje, madre. No se deje. Ya. Ah, se fue. Ven, 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 ven. A Maudi, ven, ven. Estos están peleando con otra gente. Ven a Maudi. Él me tira. Él me tira desde la bala ahí. Jale, jale de aquí. Jale, jale de aquí. Mira los robones que vienen ahí. Mi madre. Yo les voy a tirar con esta bala. Ya me robó. Ten cuidado que no están montañas, robó. Como es que se anda por ahí. Ay, chiquiti. La guacata, la guacata. Me reventaron, me reventaron, me reventaron. Ay. Ten cuidado, ten. Claro que no tengo, no tengo curación. Me voy a morir. Tengo dos memes, yo. Ay, su puta madre. La guacata también. Pero tenemos gente atrás, chicos. Pero tenemos gente atrás, chicos. 26, el del motor. Ay, ay, ay. Quítate. Al del motor. Va a morir. Mariposa. Ay, se explotó el robot. Se explotó el robot. Se explotó el robot. 100, 100, 100. Le pegó 100. 44. Ya, bro. Le dio una maldita pared. Eh, ruseamos. Coloque. Mmm. Mátemelo. Mátemelo. Ese es el franco y yo ruseo. Vamos a rusea, coño. Vamos a rusea. Hay un trampolín ahí. Vamos a rusea. Vamos a rusea. Vamos a rusea. Hay gente atrás también. A su puta madre. alli. Está deleteado. Está deleteado el chico. Está deleteado. Está deleteado. Tiene que salir del ojo. Tiene que salir del ojo. Tiene que salir de él. Está ahí. Ok, está ahí. Dios, quien tiró esa maldita vaina? No, me mola. Fueron ellos, fueron ellos. Oye, le quité la cuba. Me pido laquísimo. Me tumbaron. Al primero que estaba con Aiden allí atrás. Ay, empezamos, pensamos cuente para Corey ¿Cómo? Julio, robo agua Michael Lo es que no yo video de televisión Realmente me voy a bajar Realmente jod mas Los hermanos Estupendo Los hermanos Reviven, reviven Si reviven me da la Deagle Dale Me deja la Deagle Y deja una bombita de esa loco, pues embalamos los dos No, no Ya Dame la bombita, déjame la bombita ¿Cómo parés chicos? Un parejo con alguien Pues yo te voy a querer Te fue uno bueno Te fue uno bueno Buenísimo No, no, pero no No No, yo subí para acá arriba Por el de acá de aquí Diablo, loco, le tiré para Lady Gas El de acá que no le di ni uno Qué grosidad de juego este Ponte culo Ponte culo ¡Mira ese nube! ¡Mira ese nube! ¡Mira ese nube! ¡Lo mató el nube! ¡Qué nube! ¡Oh my god! ¡Vimeo! ¡Te mató tu hermano! ¡Oh, oh! ¡Oh memeo! ¡Memeo oye! ¡1v1 memeo! ¡No le coja a él! ¡Yo lo cojo! ¡Yo lo cojo con vimeo! ¡Oh, trote, trote! ¿Ves lo que te dicen ahora? ¡No lo cojo es el banano! ¡Vimeo! ¿Ves lo que te dicen que? Eh, eh, a trote digo Trote secret ¿Es verdad trote? Trote secret te llaman a ti ahora A ti, yo no sé Yo solamente estoy diciendo lo que dicen Eh, dos maricones Por lo menos estoy usando mi cuarto No sé, pero dígale, dígale No sé, pero estoy buscando su cuarto Dígale por secretario ¡Eli! ¡Uy! ¡Mira lo otro que fue el secretario! ¡El secretario es el único de la EPE! ¿Quién puede ser por ahí? Le dicen trote secret Porque él vende cosas de Victoria's Secret, mi gente Él vende panty Consoladores ¡Oh! ¿Por qué? ¿Con qué? Consoladores Él lo ha usado porque él lo ha usado Ya, pero él lo está vendiendo Ponme creativo, ven Debo partir la mano Si quieres jugar creativo Dime, ¿a qué vamos a aportar? ¿Qué vamos a aportar? Déjame, vamos a negociar Hombre, démosle mano Ellos estamos jugando bien Oye, oye Vamos a seguir en esto ¿Qué es lo que vamos a estar ahí? Que es creativo Ya, pero es verdad Priega, priega Un bruto, priega Es verdad Pero, coño ¿Están en qué es lo que me dijo? Estamos jugando bien La leche El único que está jugando mal Ya sabemos quién es Pero, ¿qué es lo que dice ese novio de la leche? Oye, oh my God Pero, ¿por qué te ofende a todo el mundo? ¿Qué es lo que sí te pasa? Porque me gusta relajar Porque a mí yo pasé por eso Ah Y me gusta lo decimos Vallenitas razas y vallenitas así Y tú, eh Domplicito Ay, coño Está bien, está bien Tienes que salchichas ajá Esca Chico no te pasas Chico inscribiendo me by, no gente Ey hey 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 Que yo te he dicho que es hablador Es que ese chichaja que él le dice Jajaja Hich llamado Nooo Se pasa, se pasa Ya, mucha gente no falla, mira, mira Con lo M4 y el abrigo en el izquierdo Oh, el pedo que el esta viendo Oh Polo Henry me lo mando Yyyy, guay Digo porque el no mata a un bimayo, loco Si, ese maldita nubi Uff A usted se lo sentaron y medio El nubi lo mató, vale, diablo Madre, además va creativo Cómo así que yo te gané de 3 Cómo que Dale, bro, dale, dale Mete mano, bro, mete mano Y no avanza Will, tú me ganes Yo te gané de 3 Y yo voy que echamos 1v1 De nuevo y yo te dejo a 0 Ande el diablo Oh, quién es este pico No, no Joder ¿Qué va a hacer con Kuma? Pero imagina Pero no es 5 de 3 Fue en 10 de 3 Sí Deje fumar eso Ya te duele Amado, de que tú estás fumando Amado, de un momento La marigona que me manda a fumar Ah no, ese es malísimo Eso es orégano Eso es orégano Ahí lo dañate Porque me me obliga y te va a estar contentado Vimeo es cilantro ancho Repollo Sí Pa' cumplir de todo Todo lo que te dañado Rico Qué rico Todo lo verde Grama sintética Orégano Él mete de todo Todo lo verde Mata, mate plátano Mata guineo No ponerle un toque bien con la pimienta Ajá, me gusta eso, sí La pimienta y el orégano El diablo Mete pimienta por la nariz Mete pimienta por la nariz Maldito Por eso que él dice diablo Está picante esta Eh, yo sé por qué Este está picante, ma'e Trato, te vi Tienes que echarlo con el grupo Ey, ey ¿El qué? ¿Alguien está caliente? Cállate Eh, chico No sé nada, soy turista Uhhh Déme, déme No, el chiquitira Déme No, déme Chico 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 Chupi plum, eso desgraciado, yo solo. No, papá, yo no me he echado nada. Ni a lo mío, me he echado yo todavía. Venme, vamos a tirarnos toda esta vaina, todito. Venga, vamos a juntarnos todo. Venme a esta full, ven, ven tú. Carepamper. No juntamos. Ya, esto no te tiré uno, esto no te tiré uno, esto no te tiré uno. Ya, está bien. Ya. Ya. Ay, me faltó. ¿Pero qué me meto toda esta vainita ahora? Ey. ¿Quién está llevando? ¿A quién le quedaron? ¿A quién le quedaron? Toma, toma otro entonces. 5v2. Ah, sí está. Ah, desgraciado, hazme si no me dijiste de qué. Yiii, agarre. Au, 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 au. Pero tú lo quieres llevar, chico, pátalo, que lo vas a llevar. Está bien. Estamos aquí a domicilio, lo ayudamos con la compra, con la mercancía, con todo. Llevamos botiquines, vendas, minis, exclusos de encuentros. No, mira, yo te puedo poner a vender, eh, hola. Condones usados. Vendemos a trote y una funda porque es una maldita basura. Ey, 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 ya. Pero no hielo. Ya te pasate, ya te pasate, ya te pasate, ya te pasate. Saltilla jaja. Ey, 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 con jaja no. Con jaja no, con jaja no. De que, de que saltilla jaja. Estás viendo esta muchacha lo que canta, trote. Toda la calabra aquí tiene que es malvada. Y si yo quede, Romeo. Oye, la mamá y cántala, la mamá y cántala. Malvada. Pero echa pa' acá, vengo. Esta le dice, tu mai. Canta, mamá y cántala. Malvada. No quieres nada. Así me gustas. Así me encantas. Malvada. 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 Cúpete niño con esa boca. Nada más a veces sabes que le es eso de la boca a poner. El diablo mexicana, ven. La bala. Mi escuela. Ay, ay, ay. Ya. Ya sin piró. Ya. Ya sin piró. Ya. Sin piró. Loco, yo no voy a grabar. Tú mira el sentimiento con la que ella canta esa baila. Abre los brazos así. Cierra los ojos, loco. Ay, ya. Ay, mi madre. Yo coño. Por mí no me gusta el trabajo así. El diablo. Pero y no lo tiran aquí. Pues el diablo. Pero que marco a suerte aquí. Una poña azul. Espérate. Hay una poña y tengo una tránsula de cabello. Azul, digo. Pero mire y no lo tiran aquí. Miren. No hay perdorado. Su fusil azul. Acá verde. Ya se perdió. Todas esas armas se perdió. Ya se perdió. Todas esas armas se perdió. No me lo digas así, por favor. Seguro yo me voy a tomar más que tú. No me voy a tomar. Pero que chico, raro. Esa táctica, ven. Te la voy a cambiar por un lapón azul. Aquí hay tres minis. Yo llevo los minis. Yo llevo los minis. ¿Qué tú llevas de curación, chico? Eh... Seis minis y dos chupi plums. No quiero llevar... No quiero llevar... No quiero llevar... Ey, ¿qué fue eso? Eso no hay, mae. Mae, ¿qué hay macos hoy? Oh, por mae. Estoy tirando unos macos desde ahorita. Voy a llevar esos chupi plums. ¿Quién lleva chupi plums de ustedes? Yo no. Yo no. Ya llevo. No, yo puedo llevar... El de cincuenta aquí. Lleven eso. Yo llevo los minis. ¿Cuál llevo? El de cincuenta o los tres minis? Yo creo que los tres minis nos combinan más que ese de cincuenta. Yo llevo el cincuenta, yo llevo el cincuenta. Bueno, entonces aquí abajo hay... Los chupi plums, los chupi plums, los chupi plums. Ah, ok, ok. Está todo. No quiere uno. Ven dámelo. Ay, espérate. A ver, está ahí. Jeje. Yo te acepto que tú mueves un chupi plums. Jejeje. ¿Un chuki qué? Eso mismo que tú... Eso mismo, tío. No quiso decirlo de nuevo porque sabe que lo dijo mal. Un chuki plums. Un chuki plums. Eso es un chocolate nuevo que hay ahora. Chuki plums. Búscalo, tu combado favorita. Ya va, yo llevo uno de esos. Yo llevo uno. Yo lo llevo. Yo lo llevo. En Apple se marca. Yo lo quiero. Ah, esto lleva más a Maudi. Porque tú estás llevando el cincuenta. Lleva chupi plums. ¿Quiere llevar eso? No quiere llevarme este que está aquí a Maudi. Este es de un plin mayor que yo tengo aquí. Yo lo vengo. El mira el templinito, ¿no vengo? Eh, con el templinito no. Eh, te pasan, te pasan. No le digan chumplincito a Don Plinito a Vainita. Por lo menos entonces algo bien porque... No me lo diga a Don Plinito, oíste, que él nunca te ofendía. No, tranquilo. No, tranquilo. Después me pongo como... Como... Un moreno de esos. Que soy pego el que los morenos, seguro. Y se lo llevo el reablo a las mujeres de ustedes. Ok. Uy, la mía que se la lleve él, si quiere. Si tú me puedes mantener a mí a tu medias. Pero no a Don Plincito, no. Porque a ella no le gusta. A la mía no le gusta el Don Plin. A la mía no le gusta el Don Plin. Si es un Don Plin, tiene que ser un Don Plin, tú sabes. Ya es un Don Plin bacano. Maño, el ma... Ya Blaso se ve. No como el mío, porque es muy chiquito. Está bueno que lo admites, seguro. Voy en drogado con Spy. No, coño. Yo necesito a la Mediante o a Iniciado. No, bueno. Déjame ver aquí ahí. Mira eso. La leche, si tú estás viendo esto. Mira a ver los comentarios, a ver si la leche está aquí. La leche se fue a practicar, loco, me dijo. Ay, verdad. Yo tenía que ir, pero no fui. No, no, porque los Don Plincitos tienen otra vaina más tarde. No, coño. Yo soy tan duro, tan duro, tan duro, que el profesor me agotó de la práctica. Ni madre, yo soy Don Plin activo. Creo que ahí arriba. Miren, en el cuadro. Dame para allá. Dame para allá también. Me encantó. Pero primero mira para abajo, antes de... No, no, pero no vamos de una vez. Mira a ver si tú puedes salir por algún sitio. Ay, que encuentro algo mejor. Aquí no se pone trampa. Yo entro a la casa confiando. No, no, no. Puede entrar, puede entrar. Llévate de mí que puedes entrar. Llévate del trote. Ahorita me pone trote a mamá celo a los hombres. Ay, coño. Ay, ¿por qué le hablas como de mamá celo a todos los hombres y vainas así siempre, eh? No puede ser una mujer, una loca, algo así. Amad, dile, caen para ti. Yo la oigo, yo la oigo esa desgracia. ¿Qué? ¿Está aquí, Amad, está aquí? Coño, ¿dónde estás, coño? No. A matarle, eh, eh, eh. La cabeza a esa. ¿Qué es lo que es, chico? Dame esa agua. No. Malvada. Voy a desperdiciar a los chupitulos. Lo desperdiciar. ¿Cuánta mamá es? Chachemieta. No, pues yo digo un cofre, ¿dónde tú lo oyes? Leo, con ese cofre, aquí están buqueados. No, no, este no está buqueado, ¿no? Ya yo sé dónde está. Diablo, yo creo que ya es... Mamoy, pero Dios mío, mamoy. Lo voy a desperdiciar, chico. ¿En qué? A no dejárselo a nadie. Sí, dale. Ay, coño, eso no iba. Oye, no, ya se empiró, mi madre, qué delito. Grábala ahí, grábala. Dale, mamoy. Malvada. Chico, y el clan NWA sigue funcionando todavía. Claro. Claro. Porque te salga uno de un clan, no sé qué hay el clan. No, 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 no. No por eso. Sino porque el grupo, el grupo, el grupo. Yo me salí sin querer. El grupo, sí. Porque mi mamón me estaba revisando los... Los... Estoy relajando con ustedes. Tú eres... Tú buena. Debería revisarlo. Debería revisarlo. ¿Y por qué? Que pongo un hijo por favor. Ey, aquí hay bomba, aquí hay bomba de impulso. ¿Quién lleva de esas? No. Eso va para allá. Yo llevo seis. Sí. Como... Como chico. Solo le falta la skin de eso. Ya que yo me la pongo ahorita, para que tú veas calor. Ah, sí. Que todos se tiran y no se dan. No, porque tírate tú, chico. Tírate, ya. Fíjate, ya. Tírate, ya. Tírate. Tírate. Coño, salieron malditas vainas para la zona, ¿no? Tírate, gotitnete de diablo me va a terminar matando. Y hablando, el profesor no me va a querer más nunca, cuando yo vaya. Qué está, porque no venía. No, porque también no vacancio. Pero hay una vacancioncita con su mujer. A la derecha están tirando, a la derecha de todo Va el caballero me diga a la derecha ni izquierda que se si tu eres zurdo maldito No no no, porque yo no lo veo, yo no lo veo, nada más lo escuché Ya mira, me veo maldito Rincón que dónde llegamos tú Mira apagó, si no me dice que... El pescozón es solo Que lo sé, que lo sé con los tigres de aquí Pero usted no se quede ahí bailando la zumba porque le van a meter un francazo No hombre, muchacho, yo tengo una suerte del diablo, no me pese Ya le estoy diciendo, ahí está con el pesado del pesado Te meto yo también, claro Andalo mierda, no lo vas a ver Esperemos a chicos para que nos maten a los tres Por lo menos, ¿verdad? Claro, yo tengo dos trampolines y seis vainas de bola Ustedes saben lo que significa eso, ¿verdad? Ey, ey, mira, aquí mi vaina Yo la quiero Ponga, ponga, ponga el trampolines, estamos... Ponga todo el culo Ponga todo el culo Dale, usted es una de estas finadas, dicen malas malaparas Porque mi mamá lo escucha Eso dan duro, mae Dígame Ey, 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 ey Yo como de todo Mae, eso dan duro ¿Cómo es esto, ese muchacho? Tengo hambre Yo como de todo el grillo Grillo feo, grillo lindo, como de Yo soy todo tu grillo Ey, mira, 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 mira Lo estoy viendo, lo estoy viendo, pero lo estoy viendo No, no, no Uriquenlo, heavy Hay una chica que le quiero en el cacito y no la veo, heavy Tumban uno, tumban uno, tumban uno de ellos, hay uno tumbado ahí Pasí, pasí Ya Si le doy a esta gata en el caco, mira Quien rusialo, quien rusialo Dos de 34, uno ahí arriba, dos de 34 arriba Yo quiero rusiar, pon un John Paisel 21, tú Vale, chico Cuidado, que hay una en la misma puta Ey, ya revivieron, y hay cuatro Vamonos Vamonos, que vamos jalando Por aquí que no hay gente, por aquí que no hay gente Vamos a ir volando Ahorita nos rompan el Jompa Y tú no te supe de abajo Mira, ellos caen un Jompa también, ellos caen un Jompa también Y el par de ellos que está altísimo Hay, hay uno ahí todavía Retirada Ya yo estoy posicionado Y está vaqueando cabeza el que está ahí arriba Ven que va a vaquear, él va a vaquear ahora cuando yo le suelo Vameo, pues, por tu te llamas a eso Hablando, por tu te llamas a eso Hablando, por tu te llamas a eso Cuantos son más? Ibas un batichico el diablo Puta madre, yo me pregunto que se habrá hecho un maldito equipo Estoy de aquí, estoy de aquí, espérate de aquí Te vivieron aquí No le creo un maldito robot Lo mataste, eh, trate No, le di, le di, le di, pero no lo maté ¿Dónde está? Ahí abajo, aquí Me le tiré, chico Chico rap Hay que activar Me tiro con la bomba Y la bomba no me quiere porque me logra No me dispara Dame cogelo el sniper Mángalo, mángalo Más, ¿es serio? Ya lo le dió Me hicieron, man Vamos para allá, dime Porque dime Tú también estás mascarriando con gente, loco Chico rap Dime Si hay que activar algo para que la bomb tire Porque mi botón no me quiere funcionar No está disparando la pistola Mierda, pero ahí hay que esto loco ¿Y qué mierda? Ponte el CPTN Dale, dale al tupo abajo Ay Dije, mira, ni la pared la rompí Si le doy a esa maldita futbolita, mira Ese futbolita es... Es cinco estrellas que... Que hace Bueno, bueno, bueno Le cortan el... El... A la gente El diablo, chico Tú estás perseguido Tengo gente aquí Tato, 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 tato Yo voy corriendo Chico, yo no tengo mucha bala media, ¿no? Ahí estoy Quiero ahí la bomba y entra Está bien, mamá Son mucho ellos Están como cuatro, mamá Rebido, me entra Hay una arquitectura grandísima Si me revive, lo mato a todos ¡Diablo! Nada más le dije que 28 Esta zarosa 28, loco ¿Cómo es eso? Eso que no me gusta coger la maquita de popeta esa Oye la vaina Ponga el techo, ¿eh? Están siendo Está entrando Lómpale al piso Lómpale al piso que el da para que caiga para abajo Ya se puede tomar la ventana ¡Sí! 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 Mira, no veo a nadie ¡Diablo! ¡Ey! Mira el frente, mejor Chico, ahí no ¿Tú no estás viendo que por ahí te ven? ¡Diablo! 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 ¡Quiero revivir por ahí gente allí, loco! ¡Quiero revivir por ahí gente allí, loco! ¡Diablo! ¡Pero ir aquí en el mano, viva revivir! ¡Pero tú que estás vivo! ¡Que tú estás, la gente que yo tengo! ¡Sí! ¿Oye? ¿Qué es? Era de abajo y era del vivo ¡Ey! ¡Está pasando, chico! ¡Shh! Yo lo sé, man Tú ¡Mai del diablo! Yo estoy mameo ¡Son ellos! ¡Son muchos! ¡El nubito va a querer tirar! ¡Use la bomba, chico! Todavía no quiero, no quiero, todavía no quiero ¡No, no, no, no! ¡Claro! ¡Mira a este en el mismo medio! ¡Uh! ¡Diablo! 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 ¡Lo mató! ¡Cuidado con este! ¿Quién es ese tifu? ¡Ese no es listo! ¡Se mameo Mondral! ¡Lo mató! ¡Jajajaja! ¡Uh! ¡Y mira la otra también en el piso abajo! ¡Remásele! ¡No! ¡No, pero vaya! ¡Queda uno, joder! ¡Queda uno, uno, uno! ¡Solo! ¡Use la bomba! ¡Porque lo tiene arriba! ¡Ese es tifu o lolito! ¡No! ¡Lo que tiene que estar en esa escopeta nítida! ¡El cayó en tu vaina! ¡El cayó en tu vaina! ¡El cayó en tu vaina! ¡Si tiene trampa ya tú sabes! ¡No! ¡Pero tiene material de celos! ¡Tiene de altura! ¡Como un creativo! ¡Mai! ¡No lo mandes! ¡Ojo! ¡Pues tiempo en flerco! ¡Déjale a la otra copeta! ¡Vamos a ver mamaguevo! ¿Quién eres tú? ¡Verdad! ¡El problema no es... ¡Si! ¡Está muy buenísima! ¿Está haciendo por qué hablar hombre? Él es lo que no sabe que hay una trampa atrás. Él va a querer... No, no. Él no está loco o no. ¡Está blanco! ¡Está blanco! ¡Está blanco! ¡Fue por la caída! ¡Fue por la caída! ¡Fue por la caída! ¡Mmm! No hay nadie que lo va a ganar. Pero él estaba brincando acá ves para coger parte deck... ¡Ja ja 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 ja! Exacto los esas tiros. ¡Deja eso! ¡Por eso te quedan tu δια de papel! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Me he llamiado! Estás mimeando Última partida que voy a jugar Tengo que hacer saco el tarea Oye ahí Ya, lo primer día de clase y de tarea Cambió mucho los tiempos Apenas bueno, apenas bueno En la escuela que yo estoy Es para que la gente no estudie De 7 a 4 Diablo Mira este con el baño En el baño ¿Qué es esto aquí? ¿Qué estás pasando? ¡Déjalo! ¿Qué te escuchan demasiado? Sí, tengo unos frecos ¡Motelo, bro! ¡Motelo! ¿Qué haría con Vimeo? ¿Qué están hablando? Déjame mirar, tranquilo Ahora, ahora, ahora puedo beber agua Yo tengo tope en agua Estoy añugao ¡Estoy añugao! Volví ¿Qué? Estoy buscando agua ya Quieres saludos a mi gente Que voy a hacer algo Va a hacer polvito Como dicen No, chico de que no se ríe No, no, no me sirve No, chico de que se ríe No, chico de que se ríe No, chico de que no se ríe ¡Vamos! No, chico de que se ríe ¡Vamos! entonces te damos un ching de agua que estoy en el nifón se te dieron pero después el control hace culu culu tirame por el micrófono ya le tiré lo que estoy esperando y ahí es que vamos a ir para méxico de venir de poner como taquito y vaina que te llene la vida también es más disparate taquito esto me ha visto loco ellos tienen pila de casita de taco de la gente que tiran como al final para matar lo que quieran bueno mi gente para allá van a saco gente y que paso va a echar para atrás vayan agarrando no es para que sepan como hagan el nifón pero nomás vienen dos y tu tienes miedo y nomás vienen dos ya porque tu sabes que a mi me tumba me emeo se lo envaló así que no cuente con el más que hay una llama aquí y necesitaba agarrarla loco ya pero loco tu no sabes que yo tengo un error ya ya le llevo ya le llevo eh cuidado que hay uno yo sé yo ay coño pero me lo da llena buenísima 51 y tu yo no sé cuánto le diste pero le diste heavy parece ahí viene otro ahí viene el otro ya lo que muy bien salieron dos ven 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 a moudi ven pégateme tengo otro tumbé a otro ah ok 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 ven 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 te puse una fogata y empezó ahora huye huye entra entra oye espérate que está loco pero déjame ya no me lo reviva no me lo remate ay y lo dejo ahí te robo la bala también ya tiene rato esa fogata ay mira un romega toma picasso mira este que bonito se ve metiéndose mi mini en la cara eh tengo el chuplum más esto todo agarré la llama así que ya no le voy a dar ni verga para qué hablar papaya hey hey así nomás yo eh loco tengo tengo un mini para ti y tengo un chuplum oíste tan lejos y para ti voy a ir para allá de que buscar un mini tú mira coño es así venga voy a quitar a maudy maudy no lees nada ma dale de aquí ma maudy deme esa fogata ma que po tu la tienes que increíble ma que increíble ma por qué no se busca una casa ma por qué no se busca otro cofre ma por qué siempre hay una usted se malo usted conocía el rum este muchacho es peor que un llavero legal ma como un llavero anda pegado ahí un llavero siempre está pegado no no puede ni salir de las puertas uno porque porque usted sabe por qué yo lo hago usted sabe por qué yo lo hago porque dijeron que había gente usted sabe que usted aprendió vuelo y después que uno la mata viene a lootear yo agarre una llama yo lo ma si usted no looteé nada no tengo que lootearle ma no tengo que lootearle ma yo iba a lootear dos ma que venían llegando venían cayendo quiénes a tener eso ma ma chico dime yo tengo gente aquí dame mano con el chupi plún ese oye que tiene gente y no nos dice vamos yo puse una tarta en el chico para que está diciendo que no nos dice chico si sobrevive pero te lo mostenemos jumpa preocupate que yo hubo matado en el tibere tranquilo déjamelo a mí que estoy poderoso hoy yo le estaba haciendo a chico el cartel de de raper chico le sacaste la foto le sacaste una foto copia si yo le voy a decir fotos de tigre acá arriba una foto seria de él y que van a hacer aquí loco que está de estas maquinas van a borrar el mapa ah ok y la pelota del juego también por aquí no es claro por aquí no es claro chico me la chupo se embaló pero se lo se metió ahora ese maldito como la llevo yo tengo un paso mira uno mira uno aquí un omega ahí veinte si un omega azul te ha dado no sé si te lo yo me fui de ahí man yo me fui de ahí man me voy de arriba que fue ese azaroso déjalo 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 vamos a juntarnos con la gente nosotros veinte y do de nuevo el diablo ya van tres veces de veinte me voy de arriba ah veinte y vengo Cuatro, voy a quitarle el pulpo. Yo tengo... Coge el jump y ven para acá. ¿Qué jumpa? El diablo, yo no tengo jumpa. ¿Qué tú tienes, Mike? No, no, hay uno, trae a ti. Ey, está saliendo por arriba, está saliendo por arriba él. Cuidado. Salga. ¿Qué pongan ustedes, chicos? Pues nada, que perder. Bueno, bueno. El niño lo mató. Au, coño, pica. Mira, mira, mira. Espérate, que me está pegando el niño, ven, coño. Ajá. Coño, güey. Hombre, que mal te arraca. Me arraca el culo. ¿Por qué tú no dejas que él te arraca el culo, tío? Ahí está, maje, que le arraca el culo. Ahí está, maje, que le arraca el culo. ¿Qué es eso, maje? ¿Qué está diciéndote? Coño, porque yo te estoy apoyando, y tú bien, y mencionas la nada. ¿Qué es eso, maje? ¿Qué está diciéndote? No, yo no tengo niña de acá. Déjame cansar. Tranquilo. Déjame poner la mano en el culo. ¡Va! Estamos ready. Yo pudiera llevarme esa vainita. ¿Este? ¿Qué lejos está? Tenemos John para aquí. Te la sueldo. Está leudísimo ese tipo. ¿Qué significa Zunis? ¿Dónde está el patineta? ¿Dónde está el patineta? ¿Dónde está el patineta? ¿Dónde está el patineta? ¿Qué significa Zuni? Zunis Zunis, qué sé yo Zuni, la bomba, te saco esa Es una bomba, Zunis Es una marca, loco Igual que la Jordan, ¿qué significa Jordan? Un nombre No, mentira Zuni significa soleado Significa soleado, idiota Estúpido, dile, estúpido Pero tú fuiste el estúpido, chicos Rano, mande mi estúpido Está daísimo, está daísimo Está daísimo ¿Cuántos son? Tiene un pedo Coge ese clavo, coge ese clavo Hay uno de abajo, chico Tiene un pedo Tiene un pedo A ver si uno aparece un jumper Nosotros caemos a los muchachos A ver si uno aparece también Una gente que lo venga a buscar Hay gente de aquí Sí, sí Está abajo, está abajo, está abajo Pues se embaló ya Tiene un pedo Tiene un pedo Tiene un pedo Ponlo, ponlo, ponlo alto Le quede el escudo Ponlo alto Tiene un pedo Tranquilo Ya, ya, lo voy a poner Se murió, se murió Está bien ya, se murió Hay uno de una patineta Ya llegamos Ya llegamos por lo menos La patineta está aquí Por donde está él? Es un Anda Sin skin Debe estar por ahí El madre Yo maté a un sin skin Ah, entonces era ese Porque el otro era un lagarto El lagarto yo no lo vi Tú lo mataste al lagarto Toma, no lo vio Ahí está 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 Vamos a por él El niño no quiere Ahí está Yo no tengo para impulsarme ¿Dónde está el tipo? Aquí está Aquí está Dato No me disparó la tipo No sé por qué no me disparó No Ay qué onda Y amigo También diré No yo no Oye Samuel Después en top Abajo O tú Eso Lo que es Aquí Aquí Venga Aquí Agustar Allä Ahora sí 방 Voy a ponerle una fogueta, venga chico, que terminan de llenar. Ven, 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 que tengo chuplum, para después tirárselo. Dame mi venda, que yo, dame mi venda entonces, ven. Se está poniendo venda, loco. Mira una, mira una sola aquí, loco. Una solita, pero... Algo es algo. Eso es suficiente, que no nos pese a ayudar. ¿Y la venda dónde está? Él te la dio, bro. Oye, qué es lo que, qué es lo que, quiere que le falta el escudo. Ven, 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 ven. Yo tengo dos minis, yo le doy un minis. No, dale dos minis, que yo tengo chuplum. Dale dos minis, entonces. El tamparo está llamando ahí, mira, ven. Oye, te pongo. Está picando, me pico una página ahí. No ponete reto. Mira, la prima bolita ahí. Ven, 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 ven. Lo fue el diablo. Y chuporra no la va... Ah, chuporra está lleno. Chuporra está más puro de... De tuyo. ¿Qué está sucio? Vamos al conducto. Para que te tome y luego. Oh, sí, verdad, bro. Es verdad, vi me o eso. Que no te disparo la deagul, porque él te había tirado primero. Y si él te tiró primero, se cae así como el de aquí ya, a veces. Madre, no sé cómo, pero no me disparo, madre, nada. Ni me quedé apuntando. Chico, ¿cuándo que vamos a jugar a Apex? Vamos a jugar a Apex. ¿Qué es lo que es? ¿Tú lo tienes? Sí, yo tengo eso. Hace mucho. Pero tú eres duro. Él lo bajó como una semana después de salir. ¿Te acuerdas? ¿Qué salió? Sí. Yo lo bajé junto con ustedes, porque ustedes mandaron. Madre, eso no ha empezado. ¿Qué le pasa? Chico, ¿rae? Chico, ¿rae? Chico, ¿rae? Chico, ¿rae? No tenía ahí. Un grupo, ¿verdad? Ah, verdad, no teníamos grupo, ¿no? No, eso fue en estos días que yo te dije. Tú, te lo descaguen en el lado. Hay un grupo de otra cámara, vamos a subir. Bueno. No hay ni de los vaynos que ponen a bailar. Chico, chico, hace como un año que yo te conocí ya a Juni, güey. Ah, no, 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 no. Yo te conocí como el... El 30, hay un. Hay gente aquí atrás, yo creo, güey. Madre, venga, pero vamos a la zona, loco. Oh, oh, pasó, no me la pasó, no me la. ¿Venga? Ay, cojones. Ya no te tiramos más allá. Ya no te tiramos más allá como una pedra. Cojones, quítate María ahí. Andame ahí. A mí no me habla así, a mí no me habla así, a mí no me habla así. No me habla así. Oh, yo lo puedo. Hay gente que empezaba aquí, ojo. Yo pensando que yo iba a llevar a... Me rompí el escudo. Bueno. Qué bonito el qué, bro, qué bonito el qué. Obviamente que tú eres bonito. Y a Yogan enamorándote. Dí que qué bonito el, ma. Eres de 27. Tienen Franco, cuidado. Franco, mira esos cohetes donde vienen. Dí que qué bonito, ma, yo, ma, yo. Uy. No empezaba, ojo. Y tú, cada vez, se me amoyo, yo no voy a ir para allá. Se me amoyo, yo voy a ir para aquí abajo. Buena, ma, es muy buena, ma. Marrochea muy, ma. Con que, tú tienes trampolín. Le tombe, le tombe. No, ma. Yo lo arriba de acá. Entonces. Eh, ma, espérate. Espérate de ahí. Voy con ching de mata aquí, voy con ching de mata aquí. Dale, pa allá. Claro, tú me puedes un poco de bala mediana. ¿Cómo están de bala mediana? Sí, él es muy lindo, él es muy sentimental. Me gusta ese niño. Ah, sí, cabrón, coño. Tú le la vimeo, coñazo. Mira. No, pero estamos en altura. Para acá, vamos a... Mira, 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 no está. Vimeo, yo estoy... No, yo estoy... El diablo, coño. Mira ese maldito robot. Se le metió allá. Se le metió allá un robot. Yo estoy buscando material. ¿Quién me puede dar bala mediana? Yo ven 20, puede dar 50. Es muy lindo, ese niño es bonito. Ese niño... Por allá. Pero no me quiere dar un chupi-plum. Eh, no estaba... Ah, no, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otro de 34. Venga, capaz de gente no se mueren ahí. Tenemos un 34. Hay que romper el escudo. Loco, vamos a tirarle al robot mejor. Bro, ¿por qué? Ah, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Me hao una arriba. Una arriba. Loco, no hay gente que el robot. Vamos, buena. Loco, ¿por qué entiro esa vaina? Lo bajó toda la vida. Le quité dos 34, uno de allá abajo. Madre, pero vamos, vamos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo te puedo dar ahora. Me rompió el escudo ese de abajo. Tú lo dicho, me dijiste esto. Y lo que está de loco. Yo tenía 100 eras. Aquí abajo estoy. Vamos, vamos, vamos. Ah, no, porque él tiene escudo infinito, el maldito. Vamos a zonas, vamos a zonas, vamos a zonas. ¿Quién tiene trampolín o algo así de ustedes? No, no, ninguno. Yo lucho ahorita. Yo no, tampoco. Ya, me lo roban aquí. Está loco, vámonos, ya tú sabes, a piecitos. Loco, no, 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 no. No, 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 no. 68 ese. Madre, no peleen a ellos, que vamos a tener que evitar altura. Bueno, 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 se abtienden del robot y todo. Uno, pero ellos no se abtienden por qué se le explotó, ¿no? Son los últimos, son los últimos esos. Por querer que construí como si, como si era la vaina, como si era creativo, me quedé sin material ahora. ¿Tú tienes el débil mío? Ajá, él y... No, no, solo son ellos, solo son ellos. Está quitándole la relación. No me jodas, él te robó, óyelo. Sí, esto es lo que te dije, que este desgraciado se quedó vivo. Pero yo le dije a mí, loco, yo le había dado heavy al robot. ¿Al robot? Sí, sí, yo le estaba tirando, nomás robó. No, es la más rápida que uno tiene. Tiene gente que me... Tengo gente que atrás creo, más. Sí, más. Wait, wait, chicos, vamos con... ¿Cómo que vamos con un fulano? Si yo tengo una aquí que me está tirando después, le tiro. No, 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 no. Viendo muñequitos. Y tu mamá está llamando ahí, me la vuelta a lo que quiere. Espérate, que a Vimeo que le están apuntando ahora mismo con el robot. Al robot, al robot, al robot. No, 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 no. Mira, vete lo que quiere, porque eso es algo para arriba, para mí. No, 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 no. No, 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 no. Le voy a dar al que le pueda dar, hacia arriba. Uf, un B1, vamos, vamos. No, no, espérese que está enrubando ella, no es. No, no, tranquilo, tranquilo, yo lo voy para allá. Estirando heavy al robot. Ese es lo que se va a flotar, se va a flotar. Se va a flotar o no, se flotó, se flotó. Buenísima. Ahora tú vuelves a él. Y murió el que yo le di. Vamos, 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 vamos. Vamos a caer entonces, vamos a caer entonces. Hay uno arriba, hay uno arriba. Es a Maudi que está arriba. Es a Maudi. El diablo, coño, ¿qué es porque me dio? Al que se dio, se va a joder. Este es el mío, me acabo él. Se murió a otro, queda uno, te va a ir arriba. Sí, sí, sí. Oh! Oh my God, tengo miedo. Le di, 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 chico. Mira, se fue un maldito trampolín. Aquí, hay uno aquí. Estamos en el que no es suyo también. Muerto. El otro, falta el otro, falta el otro. Está allá arriba, está allá arriba, está allá arriba, está allá arriba. Está allá arriba. En la vaina, es de... Está allá arriba, ahí, no lo están viendo. ¿Cómo que quisi que está por aquí? Ya lo mató, el tecadillo, carajo. Bueno, matan ustedes, me lo voy a dejar ustedes. Me tumbó, le quite 80 en la cabeza, el Cesaroso. Mira, me dejó arriba, el loco. Yo me voy a reír, estoy aquí, riendo. No, 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 pero yo le quite 80, le quite 80. Nada, se lo voy a dejar ustedes, le diga que se lo voy a dejar ustedes. Vamos, vamos, yo le dije... Se lo voy a dejar ustedes, le diga que se lo voy a dejar ustedes. Chico, tú verás que yo estoy lleno en esta vuelta. Y ellos lo matan, ellos lo matan, loco, porque en verdad yo los espero. Se está tirando, se está tirando. Se fue. Yo espero que ustedes lo maten, yo espero que ustedes lo maten. Va, deja de jugar conmigo, si no lo mato. No diga eso, mierda, punto de trampa, no va a estar el trampolento, ¿dónde? Yo no sé, pero voy a dejar que ustedes lo maten. No le voy a poner la mano a ese tigre, ¿eh? Amalvi, Amalvi, se está arretando. No, gente, vieron, no le voy a poner la mano a ese tigre, voy a sacar yo de los ma... Oye, no le voy a poner la mano a ese tigre. Si primero no lo maten, voy a salir de la partida. Yo, que lo que es, Joan. Vimeo, ¿tú quieres que yo suba? Vimeo, vimeo, túmbalo, túmbalo. No tengo material, no tengo material. Túmbalo, rompele ahí. Y que este hombre... Baja, 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 loco, baja, baja. Baja, baja, loco. No te crees, Angel. Toda esta construcción son de él, baja. ¡Ay! Ven, mamá. ¡Ya! Vimeo lo maten. Me mira el lado de trampa que él tenía, miren, me mira el lado de trampa, miren. Es que no respondió. Pero yo voy a tomar más que chiste de tres. ¿Eh? ¿Cuánto tú mataste? Cinco. Y yo seis. Y yo. Tato, ahora vamos a decir, ¿qué te vas a hacer? ¿Vaya a hacer la tarea siempre o qué? Sí. Voy a darle, Tato. Yo te llevo más primero. Dile a John que entre. Me lo entra ahora. Me dio 100 pavos, qué bien. Ehh, si, 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 si . No va a pasar. Ah, tomo. Yo amo ese pico. ¡Amo ese pico! Que me tienen en la tienda y yo no tenía pa' vos. Toma, Toma. Regálalo, me lo ven. Regálalo. Uhhh, la leche. Porque tiene diamantes. Sí. Má, ese es el pico más silencioso en el juego. Mmmhmm. Chico, tú deberías regalarme ese baile Intensidad Mírame a los pavos Y te lo voy a regalar de una vez Espérate, bro Que te estoy dibujando Bro, tú no apareces online Ahí aparece Goten En esa gente, bro Tú no apareces, bro ¿Qué es? Ay, Dios No, y por qué eso está abajo, chico ¿Dime, bro? Por qué eso está abajo, ahí ¿El qué? Cuando estábamos peleando en altura Yo dije que se los iba a dejar a ustedes, bro Yo dije que se los iba a dejar a ustedes Que yo no los iba a matar Ustedes eran gregos, los iban a matar Yo subí porque tú dices No tengo materiales Mamá, porque yo dije que si se los iba a matar a ustedes tres Yo me iba a salir a la partida Es que no, no tenía materiales para echar Solo tenía 100 Por eso fue que yo subí Porque tú dices que no tienes materiales Bro, tú no apareces, loco Coño, pero Qué maldito tío mío Oye, todo el mundo tiene que tener un familiar Que tiene que ser loco Ese tío mío, nada más manda esa mierda Arené que vamos ahora Eh, dime No No Mmm, no ¿A qué podemos invitar? Te amo Ahí está el mani, lo ponemos a ganar Quítamos más Eh, viene Joan, viene Joan, loco Deja eso ahí Deja la llave mía ahí Ponle la llave ¿Quién es Joan? ¿Quién es Joan? Joan El primo de Severo, el que está en el clan Pero hoy sí hemos ganado partidas, loco Sí, loco, hemos ganado pilas hoy, bro Dame en directo, yo creo que he ganado cinco En directo yo ganado cinco Pero imagínate Hoy hemos ganado cuatro Y casi, casi ganamos una cicatriz en arena Y yo gané uno en trío en arena Antes de unir contigo también Con Joan, con Joan yo gané una en trío en arena Tú vas a ver tu trío, bro Estuvimos a uno, madre Para ganar una cicatriz en trío Pero estuve peleadísimo también Por eso me gusta arena, loco Por eso me gusta arena, loco No, es que más, es que duro Por eso no hay nada Porque nosotros estamos jugando bien Y cicatriz de PC Eso, nos ponían gente de PC Y cicatriz tenía líder, muérete Que eran todos de PC entonces Y jugamos bien Ya loco, el pecado tiene bueno Ay coño, ay Ya, pero pegadito Ay, pues yo no he ganado una Con este skin nueva Que está desde el Battle Pass Que me dieron Con este Ven Venme por deli a listo, vinmejo Vivenmejo Bienmejo Apuesto que se estaba jalando el ganso por ahí Que no, que no están tres normalitos en él. Dale, 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 dale. ¿Puedes trabajar en pantalón así? Cuidado. ¿Qué, qué? Él es lo que no tiene en pantalón, es un rostro. ¿Vas a seguir jugando torneos? No hay torneos, man. Llegamos arena. Vamos para arena, loco. Mira, aquí sale el dojo. Está bien la vaina. Por aquí no me dice tú ni el cornetado. Me falta 100 puntos, madre. ¿Para qué? Vamos a conseguirlo, madre. Vamos a conseguirlo, madre. Vamos a conseguirlo. Tienes piedras para poner tijeras. Desde que ganemos eso, así que vamos a bailar. No, bro. Tú aquí no estás, bro. Ay, su puta madre, ya entré. Oh, oh. Dale, invítame a ver. Entonces, si tú estás ahí. Porque yo le estoy dando pila y no te veo ahí. Nada más veo a... Elvin. Elvin. Y Agotin. Elvin. 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 pero donde se puso? venga wey yo la puse loco y no se ve que es eso? ojo esa es la antena como sobró un acudito aquí salga un mal aquí hay una copeta, aquí hay una copeta o una táctica gris le van a caer un mal de ahí si no que se me... hay una copeta mía eh tengo un revolver morado la cabeza yo lo dejé aquí en la cama ahí mismo al lado del aire cuidado oíste bueno tu tiene problemas tu eres el que tiene si vamos a ir vamos a ir vamos a ir me veo que es eso? se la trampa a más de uno bueno esta es una bala mediana eso es la bala que tiras de a una seguro me encanta que es una bomba verde ajá esa misma es vamos al barco lukear aquí no hay nada con el barco con la pala ahí está si lo viste? no, aquí no lo golpearon aquí no lo golpearon en el barco no lo golpearon nada oiall chicos vamos a subir por aquí ok vino el dragón el otro más nadie 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 en el barco lo hay pero lo hay aquí hay una compuesta de oro esta al chico no lo funciona pero que es virtudis esta compuesta a ti no te funciona no, déjame con mi pomba y de déjala y te tomo a feina hey mira ese robot hey este pico me encanta brother pero ese pico no suena no ma, no suena este pico tu no lo compro chico, aquí uno de 50 tu mueve todo loco desde allá adentro yo se lo dejé ahí si nosotros estamos de camino ya esta cocina con aeri un dia tu un dia aeri el que tres días tu y cuatro días tu y uno aeri me gusta a turnear ajá y eso es problema tuyo pero que eso no es problema tuyo el come tambien ahora mismo bro el come tambien el come tambien si el come tambien ajá porque el de su amigo ajá si el come tambien el come tambien Tienes balas Tienes campo para que llegue algo ¿Como campo? Un tipo de la capital, mi loco ¿Que lo ha metido? Si lo pueden llegar Que si tu eres del campo, para que te mames algo, yo no sé Hombre es diablo, ese campo es diablo ¿Qué? ¿Quién fue ese inteligente que abrió el techo Y dejó ese tubo de teito para abajo? Así no se le tocó Ya, pues tenía que ser madre Yo no sé esa vaina O tu te la llevaron Yo no sé esa vaina, se la robó alguien ¿Será un espíritu? Está en el barco ese ¿El qué? ¿Quién fue el inteligente? Vimeo, no fue Vimeo Es estúpido brother Casi yo me parto el culo desde arriba Te caerá y te quitaré un 50 Literal mi loco, un 50 te va Muerte Ya, no picaron la punta del barco No, yo tengo 500 No, yo tengo 500 loco Ya, puede hacer que aquí no me 500 Aquí hay chupi plum, ¿Quién lleva? Eh, yo llevo 2 Y llevo 5 minis Ey, mira la copeta aquí Gracias, güey Gracias, güey Yo llevo hasta franco, loco Yo llevo 2 ya ¿Quién lleva los chupi plum? Yo, yo Venga, aquí hay bomba Venga, aquí hay bomba Si hay bomba de Kevin Si hay bomba de Kevin ¿Cuántos hacen ustedes, chico, eh? Dos Venga, lleves estas dos, para que sean eso ¿Tú llevas trampolín? Ah, no Trampo, trampo, trampolín Yo nunca estoy quito Estoy comiendo problemas, malito pecado del diablo Yo siempre tengo poder Yo nunca estoy quito Quito, 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 quito Yo voy a pescar la piedra, no? Allá hay otros 2, no Voy ¿Dónde? ¿Dónde? A su puta madre, voy para atrás Voy a picar las piedras ¿Qué coño? La zona de mierda Vale, dale, chicos, cualquier costa te tiene un chumplum No, tú, ¿por qué tú crees que yo me metí, cabrón? Aquí hay otros, aquí hay otros Otra, ¿qué más dónde está? Otra, ¿qué más de aquí? Otra, ve que un montón más salieron aquí Ah, no, puedo ir para allá Llegué, coño No Aquí hay de 50, ¿quién está llevando? Yo llevo 3 Voy por esa, sí, esa es la que me faltaba Dime, cállese de la boca, mamá ¿A quién fue que le tiran ese tirito? Yo no sé, yo lo que sé es que llevo casi 10 de esa bomba de impulsarme ¿Qué más de aquí? ¿Qué más de aquí? Los dedos están solitos por allá Estos pim pam me dan un francazo ¿Tú están colombicos o franca? ¿Tú están colombicos o franca? Te llevo yo Uy, no Aquí hay un montón ¿Qué tú dejaste, man? ¿Qué tú llevaste? Oh, yo lo llevaba eso Yo lo dejé porque no tengo su fusil para la... Para la Japón No me voy a dejar de dar más armas Me voy a dejar un poquito de... De bala de Frank Dime si yo te... ¡Chico! Yo te doy, toma Te suelte aquí Tira, man Tú Déjame esa piedra ahí, por favor ¿Tienes? Vamos a pique el gigante piedra, no Pero cabrón, yo estoy picando para que te quede con ellos ya la madera aquí estoy full. ¿Tiene la zona? si, si, nos dimos cuenta yo tengo una altera, pero quiero guardarla por lo tanto 1200 material ok, yo llevo también 1.150 de material 9 bombas de impulso y una con verde yo creo que estoy jugando, manito esas bombas son las que te pueden salvar la partida vamos pocho, vamos esta gente a agarrar la grieta si, mejor ya hay puñeta no, pero hay una construcción que a mi no me ha cargado bien todavía diablo, hay una vaina de pinda ah, yo creía que tú hablabas de la grieta que está aquí hay minas ahí arriba no, no, yo llevo 6 ok, ¿quién lleva los chupiflum? ¿quién que lleva los chupiflum? yo, 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 llevo 6 también ya no puedo más si tú encuentras, a lo mejor te lo tiras arriba así no te lo deja nadie ay, tú puedes dar un francazo a uno un momento si puede te lo agradecería de moverme de verdad ahorita ¿a qué? si le da un francazo en la cabeza a uno vamos a entrar, vamos a entrar vamos a entrar gracias 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 a todos mierda cada vez quedamos mañana entremos, entremos y agarramos posición entremos aquí a la grieta si, nos tiramos en una montaña o algo mira, una bomba de impulso diablo no, pero tú lo que quieres llevar es un arsenal de bombas vamos a esto vamos a matar uno no hombre, vea la zona, un becheo que bonito no, 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 no conviene esa, mira esa es la que nos conviene vamos a matar no, madre como me va a pegar un jet madre madre el diablo 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 tengo miedo ahora el diablo déjame bajar de aquí como una pedra ay, mi madre mejo, mejo vuelve donde sí vuelve donde sí te voy a tirar los chuflux madre, no creo no creo loco, me están tirando con un sniper desde donde ven por aquí atrás ven por aquí atrás ven por aquí atrás ven aquí tienes la que no se construye por hecho madre madre esa vara hay que verla esa vara tengo que verla yo no esa madre me deleteo como nadie me había deleteado ni el hacker yo me deleteo esta huev te gusto eh te gusto eh aquí gente, aquí gente aquí gente yo estoy aquí si, si, no a dónde ustedes que están en la casa que yo estaba, en la grandota en la del medio yo ando buscando escopetas bro, si veo una escopeta que no sea pom verde que sea que no sea yo tengo una de esas ah si carepiche diablo por aquí andase diablo, le quisiera dar que le dio Vámonos Si le doy chicos ven 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 a ver lo que se esta paradito Viene gente volando Entren a la casa porque no estamos en la intesperia Que adentro esta sabía en verdad Esta casa nada mas tiene esta página Chique es mejor vamos Ven 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 Esa futbolista yo no puedo creer que me diga este Javi Te lo juro que no lo puedo creer Es ustedes que me están tirando Yo no le doy ni matado Uy coño soy yo wey pero me están tirando ellos a mi No 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 yo no me puedo quedar así Como ustedes me tienen Tengo que ir buscando una maldita escopeta bro que sea de la rápida al menos No pero ese circulo va a ser para quien? GG Este circulo va a cerrar aqui mas Solo esperemos a que llegue Y donde estoy yo muchacho? Una ventana aqui Aqui nos quedamos Mira como nos llaman los Camper Pros Bueno yo tengo equipo embalado mi loco Oye yo tengo 11 bombas de impulso Ma porque no me ha dado unas? Deme dos Tu la dejaste tuyo tiene espacio Si Si Este revolver es al lado Esta distancia Si volvio a abrir mira Se la llevo que abrio Ah chicos aqui tenemos gente atras Cuidado aqui arriba Sisters. Necesitamos los紙 Estrenos Eh viene uno Ey viene uno mete aqui Estrenos Vienen se unir Perfecto Qu утoh Tomasi uno Erro Tomasi uno Tome uno Tumbe a otro Me echó vida, me echó vida el loco Venga Quírate, quírate por el cobrado Venga, viene, viene, viene nomás Sí, pero él no estaba donde estábamos Qué azaroso Recoge la vainita el mameo, loco, porque acaso Uye, uye Sí, eso es lo que te digo Que aquí te podemos salvar de una, güey Vamos, que yo le hicimos par de kills Llevo cuatro kills Falta uno, falta uno para los 60 puntos Ya no lo dices, güey Viene otro, viene otro, viene otro Eso no nos da, no nos da, no nos da Usen las bombas para, no puede salir, ¿verdad? No, eso no nos da, está bien, tranquilo Así no te da Venca de nuevo Estamos en 50 Viene para arriba, viene para arriba ya Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Usa otra No te preocupes Tienen solo ese tiempo para ponerla La... La... Bueno, no, 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 jueguen las seis No, 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 mejor reviví a mameo, loco, vete Chico, que no está Pero puede Murió, murió Murió Rebiste recogerme, azaroso No, no, reviví a mameo, vete, 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 vete Que no nos queda muchos segundos ¡Gente! 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 ¡Ahí viene gente! ¡Viene gente! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Usa otro de una vez! ¡Mira! ¡Pero se están matando! ¡Mira a este! ¡No! ¡Diablo! ¡Mirense que alto! ¡Estaba el que te dio! ¡Diablo! ¡No lo soy yo! Fue bueno fue bueno Sí Lo que yo no quería decir por una maldita pared Yo me olvidé de eso De bruto, cambie de escopeta para pared Fue bueno fue bueno ¡Mierda! Ve maito, nos doy parate que nos vamos a conseguir puntos ¿Cuándo conseguimos eso? Bueno yo conseguí como 100 Jejejeje ¡Ufff! 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 Tienes que poner otra vez esta vara la liga en duro! ¡Uff! ¡Uff! ¡Uff!